hola qué tal mis chavos y chavas inges interesados en aprender a modelar en el nx específicamente el 10 bienvenidos a este tutorial donde les voy a enseñar a modelar un volumen de control para hacer un análisis cfd es importante mencionar un detalle yo corregí porque pues me voy a basar en el ala que ya había hecho la del primer tutorial de perfiles yo ya modifique esa ala por medio de las coordenadas la cerré por medio de coordenadas en vez de ese cachito como recto que quedaba al final esto sólo creaba otra pequeña superficie en el borde y puede modificar sutilmente los resultados del análisis en esa zona entonces es mejor tener un perfil totalmente con borde afilado de salida y eso es lo que ya hice y ya va a salir más preciso no ese es el detalle la otra cosa es que aquí vamos a pues a modelar el volumen de control por medio de dibujo paramétrico o más bien cotas restrictivas vamos a hacer primero en la geometría y después vamos a darle dimensiones cosa muy contraria a lo que hemos hecho aquí en nx esto que les estoy mencionando lo hice en el design modeler de ansys y en katia es como se maneja este el dibujo pero en nx también es posible que yo se los haya enseñado más a mi estilo más a la mayuste pues eso ya es un asunto mío pero de que aquí también se puede también se puede y es lo que vamos a hacer vamos al croquis y lo vamos a poner en el plano z y le damos en aceptar y empecemos a trazar la geometría es la misma es como balita que ya hemos hecho y la trazamos ahorita no importa las dimensiones ahora sí que vale madre porque las vamos a asignar después lo que ya no más trim y amos antes de trim y ar porque va a ser un sólido de revolución vamos a asignar las medidas reales como yo me va a hacer una medida diametral para que no me haga un desastre después porque eso sí desconozco cómo poner las asociaciones restrictivas pues vamos a aplicarlas de una vez y luego lo partimos a la mitad seleccionamos acá la cota radial y la recomendación del volumen de control es que la longitud sea como aproximadamente 12 veces la cuerda o la longitud característica del objeto de análisis en este caso nuestro objeto de análisis tiene 1200 de cuerda o longitud característica entonces en nuestra medida de volumen de control sería de 14400 milímetros vamos a darle doble clic sobre la cota y vamos a aplicarle 14400 y como ven automáticamente ya me la hizo todos los softwares tienen este dibujo restrictivo por cotas yo lo haya hecho así a mi estilo pues desde asunto mío lo cerramos aquí no está apareciéndome la cota pero si no aparece le podemos dar en cota rápida bueno aquí yo la tenía asignado como cota radial pero se puede asignar como cota lineal de aquí ok entonces ya después de que asignamos la cota nos va a aparecer y podemos modificarle otra vez 4400 no más bien 14400 y ya está nos alejamos para ver cómo quedó listísimo ok ya tenemos nuestro volumen de control bueno la sección transversal del volumen de control que vamos a hacer en esta en este momento pues ya nada más con otra línea desde la mitad la hora sí a lo desgraciado agarramos y lo cortamos a la mitad y empezamos a aplicar trim para que nos quede solamente la mitad ya con las dimensiones deseadas ok finalizamos el sketch o croquis como le quieran llamar y apliquemos el revuelve el revuelve ya saben cómo aplicarlo un tema de tutorial básico pero lo repasamos no hay ningún problema seleccionamos la curva que es este sketch especificamos el vector que es sobre donde va el eje sobre donde va a dar la vuelta que aquí va a ser ya y especificamos un punto ok yo ya lo tengo como 180 entonces está totalmente al puro tiro y ya lo dejamos así aceptar es como una bala les digo en si quieren ya podemos ocultar el sketch y esto va a ser también el primer tutorial donde veamos un ensamble pero un ensamble con una herramienta de corte por medio de un booleano de ensambles vamos a guardar esta pieza antes que nada guardamos guardar como le vamos a poner yo tengo una carpeta específicamente para estos archivos de nx ustedes guarden donde gusten o donde puedan yo que sé está en el escritorio no sé ni dónde pongo mis cosas en ingeniería lo que yo le voy a poner volumen de control bueno nada más volumen ok y de nuevo voy a archivo nuevo y le doy a assembly esta vez no le voy a dar a model le voy a dar a assembly ok y aquí está en el módulo de assembly vamos a ir agregando aquí nos va a poner esta recuadro para ir agregando componentes yo ya tengo cargado volumen porque fue la última pieza que hice entonces ya la vamos a abrir directamente de no ser así pues nada más le damos en esta carpetita y la buscamos en donde la guardamos y la ponemos hay ciertas cuestiones con los ensambles que hoy no vamos a ver hoy nos interesa nada más hacer una operación booleana para obtener nuestro volumen de control ya la tenemos seleccionada le damos a aceptar y ahorita lo que nos va a aparecer son las restricciones de ensamble esto nos va a dar las los grados de libertad de lo que es nuestro ensamble pero ahorita nos va a valer madre porque no lo vamos a aplicar les digo solamente va a ser una operación booleana de ensambles entonces no importa en este momento y le vamos a dar aquí en aceptar no le vamos a dar a nada automáticamente nos los va a poner en donde está en la ubicación pues normal la ubicación que tiene nuestro volumen de control o donde se trazó vamos a aplicar lo mismo al alán el cuadro desapareció pero nos vamos aquí a donde están estos cuadritos que dice agregar le damos clic y otra vez buscamos nuestro archivo en este caso mi ala se llama a la rec yo le voy a poner otra vez a la rec le voy a poner en aceptar y otra vez ignorando las restricciones de ensamble le voy a poner a aceptar vemos que no aparece nada pero porque está del otro lado ahora está en la ubicación que quiero porque ambos están ubicados en el mismo eje en la misma en las mismas coordenadas si fuera el avión completo que regularmente yo lo trazo igual de aquí para atrás yo lo trazaría o lo movería desde donde está al ala ok ya lo último que falta por hacer es una operación muy sencilla aquí en donde está menú nos vamos a la parte que dice insertar y en donde dice combinar nos va a aparecer corte de ensamble esta es una operación booleana específicamente para ensambles le vamos a dar aquí y nos va a decir el destino es al que le vamos a sustraer y la pieza seleccionar es el ala ok le voy a dar regresar porque seleccioné mal damos a la pieza a la que le vamos a sustraer y otra vez en seleccionar cuerpo seleccionamos el ala y le damos en aceptar y listo ya nos quedó un volumen de control porque recuerden que lo que se analiza es el aire alrededor del cuerpo el cuerpo no nos importa no se mete directamente un ala analizar al ansis a menos que sea un análisis estático estructural o también puede ser un análisis dinámico estructural o sea cualquier cosa que sea estructural si se analiza directamente el cuerpo pero en cuanto a CFD no en CFD nos interesa lo que va a simular el aire que es este volumen no se alcanza a apreciar pero si le ponemos aquí en trama alámbrica estática nos va a aparecer más claramente ahora sí aquí está contenido esto es lo que le sustrajimos le sustrajimos el ala y este es nuestro volumen de control bueno mis chavos hasta aquí llega el tutorial de hoy esta vez si fue cortito es lo primero que hemos visto de ensambles y de aquí para enfrente yo ya tengo unas piezas ahí preparadas para enseñar lo que son las restricciones de ensamble esto sobre todo nos va a servir para cuando queramos agregar una simulación de movimiento yo no puedo hacerlo aquí en mi NX porque pues no se activó bien pero cuando si ustedes tienen la posibilidad las restricciones de ensamble les van a permitir ya poder animar bien bueno nos vemos en el siguiente tutorial mi gente bonita hasta la próxima no me lo sucede no me lo sucede no me lo sucede Gracias por ver el video.